1, 2, 3, 4 Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras Apreciada cuchachada y muchachada de Vamos por el Mundo Bienvenidos a un video más en el que les estaremos mostrando los cambios que va a sufrir la máquina de los sueños pero esta vez en su exterior En los anteriores videos no tuvimos la oportunidad de dialogarles e irles contando mucho de cómo fue el proceso de camperización debido a que por un lado tomamos una decisión y es que primero mostraríamos toda la transformación y luego la explicaríamos en detalle en nuevos videos Y por otro lado amigos la camperización fue tan exigente que si nos tomábamos el tiempo de ir hablando y explicando cada cosa hubiéramos tardado demasiado en terminar nuestra anhelada camperización Pero siempre estamos aquí para ustedes siempre pensando en ustedes y estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano con la máquina de los sueños Durante los últimos largos tres meses y medio que pasaron anteriormente vieron cómo nos dedicamos al interior y aquí estamos justo por terminar uno de esos detalles que nos hacía falta para tener mayor privacidad Jesse se tomó la tarea en internet de buscar cuidadosamente un adhesivo que fuera transparente para que entrara la luz pero lo suficientemente opaco para que no haya visibilidad hacia dentro y mantengamos nuestra privacidad Estos adhesivos decorativos están diseñados especialmente para ventanas de baño por lo que nos cayó de perlas como queríamos tenerlo en nuestra camper van Pues irá instalado justamente en las ventanas que separan el baño de la habitación y que del baño comunican con el exterior de la camper Obsérvenlo ustedes mismos, tiene una textura transparente pero lo suficientemente opaca como para que solo se vea una silueta Resguardando así toda nuestra intimidad Además tiene muchos diseños, se puede conseguir de demasiados motivos de modo que podrán elegir el de su preferencia Al principio nos asustamos un poco, pues cuando empezamos a explorar el material que nunca antes habíamos instalado notamos algo particular, carece de un adhesivo Esto nos sorprendió mucho, cosa que nos llevó a buscar en la escuela de la vida, YouTube, cómo instalarlo Y allí descubrimos que no era necesario que trajera un adhesivo, por lo menos que fuera perceptible a los sentidos Bastaba con aplicarle un poco de agua a champú y se iba a activar el adhesivo Instalarlo como todo lo que hemos hecho es una tarea Para este caso, tal vez sencilla, pero como todo lo demás, delicada Debe hacerse con la paciencia que requiere y tratar de ir al detalle Obviamente no somos expertos en nada de lo que hemos hecho en nuestra camperización Pero le hemos puesto tanto amor y creatividad que todo salió muy bien Juzguen ustedes estas imágenes, cómo se ven nuestras ventanas Dejen su comentario para poder saber lo que piensan Mientras tanto, Jess y yo estaremos gustosos de mostrarles otros avances Esta vez en el exterior de nuestra camper van Como ya les dijimos, estamos casi listos Una camperización nunca se termina Por lo menos eso decimos quienes ya hemos estado en la ruta Siempre queda haciendo falta algún pendiente Pero podemos decir que estamos a un 95% Nos faltan pequeños detalles Más lo que en el camino podamos descubrir que se necesite Así que ya que está lista la camperización Es hora de dedicarnos a cambiar la pintura de nuestra camioneta Que como bien es sabido A muchos les puede parecer interesante y bella Pero no es nuestro estilo Hemos tenido que entrar nuevamente a nuestra escuela favorita A YouTube A averiguar cómo se podría pintar un carro con nuestras propias manos Pues los recursos a estas alturas ya están bastante limitados Y debemos hacerlo nosotros mismos Aprender a lijar es una tarea que pareciera sencilla Pero no lo es tanto Afortunadamente la pintura que tenía encima era de aerosol Nos facilita un poco el trabajo Pero igual hay que hacerlo con detalle Y mientras tanto recibimos la visita de grandes amigos Desde aquí y en este punto Le enviamos un mensaje de mucha suerte A nuestros amigos de Reto Infinito Que iniciarán su viaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!